Lo pensó dos veces Me dejó unos discos en el placar Un reloj de plata y un samurái Todo detallado en un expediente Y allí va Parte del aire Y allí va En libertad Música de grillos del Paraná Cada enero nuevo se hacía escuchar Como un buen presagio de las comadres Música El amó a una estrella en su soledad Y una noche antes de Navidad Recortó los cables con un diamante Y así va Parte del aire Y así va En libertad El amor más grande que conocí Sin querer un día pasó por mí Por la Vía Láctea se encontrarán En algún planeta En algún lugar Donde va la gente y su corazón Donde van los años y este dolor Y donde voy yo No me importa ya Vengo de dos ríos Que van al mar Que van al mar Parte del aire Que van a una estrella en su soledad Y así va Solo 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 En libertad Y así va Ame 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.